muy buenas amigos de youtube estamos haciendo gameplays para el canal esta vez estaremos jugando la revancha de agario porque como vieron en el último gameplay fue un fatal feo gameplay y yo como soy tan así quiero volver a jugarlo e intentarlo así que elegiremos un nuevo nombre a ver qué nombre le ponemos vamos a poner el nombre de mi canal empecemos a jugar donde está acá estamos somos muy chiquititos a ver a ver dale vamos vamos agustinus hay que dar todo de ti aquí vamos vamos agustinus vamos vamos agustinus yo sé que tú puedes hay que ganarle hay que ganar hay que ganar a ver si podemos ya estoy jugando mal de nuevo yo creo que me pongo nervioso muy nervioso veamos vamos a ver queremos a ver si esta vez podemos comernos a alguien o al menos intentar o agrandar porque perdimos de nuevo por culpa de bot of war ese maldito para que te metes en mi camino maldito maldito pavo ese pavo ahí no que más grande que yo como el día comer y empecemos de nuevo porque yo no sé cómo viene no sé jugar así que empezaremos una nueva historia a kawaii kawaii el chiquitito el chiquitito pobre chiquitito maldito maldito origin no no lo puedo ver como era origin no si está del mismo tamaño que origin es un maldito maldito fucking es un maldito maldito fucking es un maldito fucking sale ya lo puedo comer ahora que me acuerdo de irse acá apretar espacio y te expandirás y doble objetos son la 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 a ver si no podemos expandir así de chiquito o no la chagatato ahora empezaremos esta vez si ganaremos esta vez no me daré por vencido guarda con la nasa porque me quieren comer a mi porque porque soy un indefenso soy una pequeña bolita chiquita todavía soy muy chiquitito soy muy chiquitito soy muy chiquitito por las dudas me expandiremos fue a swing y si y es un swing uy no me comió no me comió no me comió no me comió el fucking que suerte que tuve suerte esta vez fue suerte eso lo comieron a la nasa ajajajajaja ajajajaja este juego te muy bueno te hace viciarte un buen tocancio soy diarrea me comieron mi otro yo me comieron a mi gemelo no hasta ahora vengo bien hasta ahora vengo bien hasta ahora vengo muy bien y me comieron el hobo hobo ese maldito de mierda puto que te parió bueno, cambiemos de nombre vamos a poner un nombre te voy a comer lista nada, si no importa si escribe mal voy o la cuestión que lo vamos a comer o me van a comer a mi o yo los comeré a ellos te voy a comer cobrará venganza porque te voy a comer comeremos a Lili no, mentira juntaremos unos puntitos para hacernos un poquito más grandecilios a ver si podremos hacer algo así esa Lili me quiere comer porque es una maldita idiota que me quiere comer es una maldita idiota soy el peor jugador que pueda ver yo creo que hasta un niño rata me van a ver porque son tan niños rata que siguen viciando yo estoy jugando minecraft yo en cambio odio el minecraft a toh, doh, doh, a pipiu pipiu pipiu, pipiu, pipiu comer a pipiu a pipiu y a r vamos, vamos, te voy a comer te voy a comer vamos que te voy a comer te voy a comer te voy a comer maldita pipiu vas a ser mía te voy a ser mía esta noche te voy a ser mía pipiu es satanis satan satanás oh es satanás oh my god es satanás 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 te voy a comer satanás satanás te comí satanás no aparezco en el top 10 no que mal yo quería aparecer en el top 10 yo quería aparecer en el top 10 uy ese 99% siento que me va a comer el 99% de mi el 99% de mi a pepito pepito vení pepe pepe de la fifa fifa no lo comí no lo comí a fifa no lo comí a fifa fuiste fifa te fifiaste te fifiaba en qué posición voy en ninguna posición lo comí por qué se quedan quietos algunas pero pero por qué me comen a mis otros yo me comieron a mis hermanos suerte en el infierno suerte en el fucking infierno quiero comer a la nasa la nasa uy la comieron no lo comieron que todos por un jugo uy comí un montón no por qué por qué son tan crueles conmigo bueno amigos yo creo que dejaremos este video hasta aquí si creen que mejoró un poco en acompañando el otro video anterior déjenoslo en el comentario así que den like al video suscríbanse y comenten adiós i ¡Suscríbete al canal!